La maestra de Nahuas, Sara Ventura Genao, investigada por la divulgación de contenido para adultos en la plataforma OnlyFans, se desempeñaba como orientadora de los estudiantes del Liceo Francisco de Rosario Sánchez en esta ciudad. Nombre del Distrito Educativo 1406, el factor en relación al caso donde envuelve a la maestra Sara Ventura Genao de este municipio, ella se desempeñaba, que cabe incluso aclarar, no en el área de lengua española, sino mejor dicho como orientadora de dicho centro educativo, el Liceo Francisco de Rosario Sánchez, municipio El Factor. El revuelo se desata a partir de que se divulgó una fotografía donde la profesora Bicet, como se hace llamar en la plataforma social, se ve junto a un grupo de alumnas del Liceo, una imagen que es publicada en su cuenta de OnlyFans. Mi profesora muy sexy y sexy, me encanta enseñar a mis alumnos y alumnas fuera de la escuela y mucho más. En ese sentido, tan pronto el distrito manejó la información, fue remitida al Departamento de Orientación y Psicología de dicho Ministerio de Educación a los fines de reportar dicha situación que pone en vulnerabilidad el sistema educativo como tal. El Ministerio de Educación en el día de hoy suspendió por 60 días con disfrute de sueldo al joven para dar paso a la investigación que según el director del Distrito Educativo 1406 del factor, sería concluyente en su futuro. Un hermano de la profesora y vecinos hablaron sobre el tema. Estamos por aquí, estamos todos sorprendidos. Yo he llorado muchísimo en saber cómo su mamá crió a esa niña y que el ejemplo que ella le dio a esa niña que fue en el Evangelio. Y cómo esa niña se crió debajo de un Evangelio y debajo de su estudio. Y hoy le quieran hacer ese daño, porque para mí es un daño, porque no es la verdad que ella, en sus cinco sentidos, ella se hacía eso. Si en verdad ella lo hizo. Para mí eso es un daño que le han hecho a ella, no sé si hay marido, no sé si hay quien, yo sé que es un daño que le han hecho, porque ella no daba para eso. Tengo para decirte que mi familia hasta ahora es una familia, una familia intachable. Mi mamá cristiana desde que yo nací, mi hermano es pastor cristiano, todo el mundo lo conoce. Yo soy licenciado en Educación Física, también soy presidente de la Asociación de Béisbol de la provincia de María Trinidad Sánchez. Lo único que creo es que alguien quiere hacerle daño a mi hermana. Es una muchacha hasta ahora indachable, se fue de mi casa, de la falda de mi mamá, a los 26 años, hoy tiene 28 años. Hasta ahora no, en realidad, no se le había conocido un novio, hasta que apareció ese que fue su esposo, que se casaron. A ellos, en una ocasión, yo estaba por Santiago y recibí una llamada de ella, que donde yo estaba, a ver si yo la socorría, porque estaban quedados, estaban quedados en Cabrera, recuerdo como ahora. Y le digo yo que qué pasó, que le robaron dos alfos, el de su esposo y el de ella. También le robaron la llave del carro. La misma policía vinieron desde la entrada de Cabrera hasta su casa, por aquí, por el puente soldado, a buscar la otra llave del carro. Esa es la versión original que yo debo darle. ¿Sabes? La versión que es original, sí, que yo viví. Yo estaba en Santiago, incluso yo iba para un velatorio de un hermano mío, de un presidente de la asociación de béisbol, de Mao Valverde. Hasta ahora... ¿Se entiende que se le quiere hacer un novio a su hermano? Bueno, eso es lo que yo creo. El ministerio hoy ha informado la suspensión de la maestra por 60 días con disfrute de sueldo. En ese sentido también se están manejando las entrevistas muy personal con ella para manejar esa situación y, por supuesto, darle un seguimiento a esa investigación que envuelve a dicha docente. ¡Gracias!